Como parte de un proceso democrático que se cumple en los centros educativos, el Colegio Loyal Faro realizó las votaciones, donde los aspirantes dieron a conocer su plan de trabajo, en la que el único objetivo en común son los beneficios para los y las estudiantes del plantel. Nuestro plan de trabajo es hacer una aula recreativa para nuestros compañeros, también ponerle mallas a los arcos para que jueguen pelota, y para que jueguen tranquilamente sin poder golpear a alguien en exclusivo. Arreglar las gradas, el techado también, para poder ayudar un poco más al colegio, poner bancas porque a veces saben sentar en esas donde están las plantas y es mejor poner bancas para que se puedan sentar tranquilamente. Por lo visto el plantel necesita lo que es en el área de informática, en el área de biología, necesitan los proyectores, necesitan computadoras. Eso lo tendremos gracias a las recaudaciones que haremos por medio de proyectos que haremos dentro del plantel. Su rectora, la doctora Noria Peñalosa, habló sobre la participación de los educandos y de lo importante que es cumplir con lo establecido en las normas educativas. Tienen ellos de acuerdo al artículo de ley, del reglamento de la ley de educación, si no sufragan se quedarán en las materias a supletorio, porque tienen que cumplir con este requisito. Algo que algunos no lo toman en serio, creen que todo es un juego, lo toman siempre como juego, pero ellos tienen que asumir ya responsabilidades. Luego de realizar el conteo de votos de los casi 400 estudiantes, la lista A resultó ganadora. Esta está representada por Jenner Rizzo. Marta Contento, Noticiero TV Oro.